Nada puedo hacer si me estás mirando Quiero detener lo que está pasando Con un sueño ese estoy disfrutando No voy a ocultarlo Quisiera saber lo que estás pensando Con un sueño ese estoy disfrutando Pienso esta vez seguir suspirando Seguir suspirando Y con el tal y por el salvo bien de tu voz Por el noche ese que luces un sueño Hoy de las mañanas me vuelves a mirar Todo el tiempo siento solo también es eso Nada puedo hacer si me estás mirando Quiero detener lo que está pasando Con un sueño ese estoy disfrutando No voy a ocultarlo No voy a ocultarlo Y por las tardes pude saborear de tu voz Y por las noches son tan dulces mis sueños Y cuando en las mañanas me vuelves a mirar Todo el tiempo siempre siento solo también es eso Con un caramelo tan dulces de amor 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 Voy a ver, espero saborear de tu voz Por las noches o con luces de sueños Cuando en las mañanas me vuelves a olvidar Todo el tiempo sientes tan delicioso Como un caramelo tan dulce este amor Como un caramelo tan delicioso Como un caramelo tan dulce este amor Como un caramelo tan dulce este amor Como un caramelo tan delicioso Como un caramelo tan dulce este amor Yo me daré mi amor, te han perdido su sol